¿Qué tal? Muy buenos días. Desde muy temprano estoy con el Fiscal del Estado, revisando el caso de Eduardo Salomón, un joven que fue privado de su libertad y asesinado cobardemente hace unos días. Y tengo una buena noticia para todos los calicienses, que habla del trabajo que se hace en la Fiscalía del Estado. Ya tenemos al primer detenido por este caso y vamos a continuar la investigación hasta dar con todos los responsables de este municipio. El Fiscal del Estado dará la información ampliada en unos momentos más, pero para mí era muy importante poder dar el seguimiento, insisto, desde temprano en la mañana a este asunto, en donde me confirman ya hasta el primer detenido, confirmada su participación también en este asunto por parte de la Fiscalía y ahora se va a seguir todo el proceso legal. Pero creo que es oportuno mandar también un mensaje de que el Gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado no nos vamos a distraer con los señalamientos, las descalificaciones de quienes quieren usar de manera verdaderamente vergonzante los temas que lastiman al Estado para voltear políticamente. Aquí estamos concentrados en nuestro trabajo y con resultados vamos a demostrar el compromiso que tenemos para recuperar la paz y la terapia en Jalisco. Me da mucho gusto poder dar esta información, se la transmitiremos directamente a los padres de Eduardo Salomón porque ese fue el compromiso con ellos. Ya está el primer detenido y vamos a encontrar a todos los responsables.